El diputado Alberto Arispe el día de hoy mencionó que hoy pues se busca saber quién es el coronel que habría ordenado el retiro del personal policial justo en el momento cuando estaban interviniendo un laboratorio del narcotráfico. Esto pues se escucha en el audio que publicara el día de ayer hiciera público el expresidente Evo Morales. Entonces el diputado Alberto Arispe ha dejado entrever que en esa fecha que se puede escuchar en el audio, en esa fecha pues el ministro de gobierno Eduardo del Castillo habría estado por chimbré mencionó el diputado Alberto Arispe el cual está pidiendo investigar también ha dicho que hay rumores que policías que fueron sancionados y que en algún momento habría estado en el volteo del narcotráfico hoy estarían nuevamente trabajando en este sector. Lo que yo le quiero acá desde una manera muy neutral yo le quiero pedir tanto a la policía como al tema pues de las autoridades así como el caso del diputado Alberto Arispe yo de aquí le quiero pedir la verdad que hay que tener mucha mucho raciocinio para poder tratar de decir algo la verdad que yo considero que si hay un audio esto primero nadie debería incomodarse por este tema y debería verificarse primero hacer una pericia si realmente el audio es original es legal o no primeramente y segundo investigar a ver hasta dónde se pueda llegar con la investigación la aquí tenemos que ser muy neutral con todos tenemos que ser muy neutral esperemos que se realice una investigación lo que sabemos es que Evo Morales ha querido de una otra manera fue como cualquier vecino ha tratado de dar a conocer una información que considera que es relevante para enfrentar al narcotráfico vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa que dio al respecto el diputado Alberto Arispe en nuestra ocasión para referirnos al tema que ha sido noticia el día de ayer como diputado de la región del trópico de Cochabamba me corresponde manifestarme a esta renuncia pública que hizo nuestro hermano Morales Ayma presidente de la coordinadora de las seis federaciones en el mismo sentido yo voy a pedir y estoy pidiendo al ministerio público que se pueda hacer una investigación profunda nos llama la atención bastante que personal que se encarga de este tema de la FECN estarían dándose órdenes para que se retiren cuando efectivos que se encargan de lucha contra el narcotráfico estaban haciendo su trabajo eso a nosotros nos llama la atención la atención creo que en los últimos meses hemos decidido la región del trópico de Cochabamba y en esta ocasión nosotros queremos saber tal como dicen los audios quién es esa persona que indica o autoriza que se se tiren del lugar de su trabajo en el que estaban en el que estaban en ese momento si son parte de la FECN nacional en esto está metido algún personero del ministerio de gobierno queremos saberlo además se presume se presume es una hipótesis y esto la investigación que esa jornada estuviera el ministro de gobierno en en Chimoré nos llama mucho la atención aquello nosotros siempre hemos estado con la política de lucha contra el narcotráfico y en esta ocasión no vamos a quedarnos callados creo que la política del movilismo ha sido delismo ha sido de contar contra el narcotráfico y con por contrató lícitos y en esta ocasión pues tenemos que después tenemos que decir adiós que se tiene que abrir una investigación profunda y si están metidos los responsables dentro de las fuerzas de FECN por supuesto se tiene que procesar de acuerdo a sus normativas internas y por supuesto castigar y sancionar hay sumores hay hipótesis que gente que ha estado metido en volteos de narcotráfico que está extorsionando que tienen antecedentes que hoy por hoy a formar alto a formar parte de lo que es la FECN de confirmarse estas hipótesis es demasiado grave tenemos mucha confianza tenemos mucha confianza internacional que fue personal también durante el gobierno de facto gobierno de facto el comandante nacional de sentido nosotros estamos y estamos siendo atacados como región la ejecución y el ataque viene de ejecución y el ataque viene constante y sistemática contra nuestro hermano evo morales entonces en ese contexto estamos siendo muy abiertos ni la dirigencia ni sus diputados van a encubrir estos hechos somos los primeros interesados en que esto se esclarezca y que se dé con los responsables con los responsables nuevamente es de calco si somos parte de la FECN quienes dan órdenes para no castigar o accionar esos ilícitos o son personeros del ministerio de gobierno